Música Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco la distancia se va siendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor, en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar este poquito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti Y adorándote tanto Música Música Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Música 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 Y después que el sepulcro oscura Música Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Para mí olvidarte es imposible Porque te quise, te quiero y te querré Y ni la muerte podrá con este amor acabar Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, barroa blanca, vuela, dile a mi amor que volveré Dile, creía no estará tan sola, que nunca más me marcharé Fuimos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, barroa blanca, vuela, dile a mi amor Que volveré Dile, que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé Vuela, barroa blanca, vuela Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver, ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar, pedirte que a mi regresaras Pero decidido ya está, no te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor, y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, robaste mi amor, dejaste el dolor, y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Dos cartas llenas de pelo, solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo me mandé contestación Pero yo me mandé contestación Pero yo ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvidé de su amor Que no es que yo me mandé contestación Que no es que yo me mandé un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque, porque, cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien desde el día de hoy Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes El porqué guardó esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvidé de su amor Que la noche no fue un sueño Y ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó ¡Ay! 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 ¡Andoracio! ¡One more time! ¡Sala! ¡Jejeje! 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 Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que esto es para mí Todas las tristezas En mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminito Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para que yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me veas reír Es la suerte mía De que sea así Un mínimo criminal Un mínimo criminal Al saber que siempre Que serás Que serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Andoracio Vamos a bailar sabroso Por un caminito Con una lana ternal Por una lana ternal Con una lana ternal Por una lana ternal Por un caminito Yo te fui a buscar Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Y los momentos tan felices que pasé a tu lado Pero aquí guardo para ti, este cariño sincero Por si tú quieres volver Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Para empezar a cantar, para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas De Benjamín Albumedo Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui un prevaliente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear, tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Fusilado, vine a morir fusilado, en el panteón de Durango Adiós también el reloj, adiós también el reloj, tus olas me atormentaban Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las olas que me faltaban Ya con esta me despido, ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas, señores son las mañas, deben caminar gomero Sólo estoy y me siento triste Por la pena que me diste, al dejarme sin tu amor Ya te vas Pero no has pensado, que los besos que te he dado, nunca nunca olvidarás Tú sabías que para mí, eras lo que yo soñaba Tú sabías que te oraba, y me hiciste padecer Si pudiera, si pudiera yo olvidar, dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible, sin tu amor voy a morir Solo me he quedado, al saber que me has dejado, para siempre sin tu amor Pero de una cosa estoy seguro, que lo nuestro en el futuro, sé que nunca olvidarás Y llorarás amargamente, al saber que para siempre, nuestro amor se terminó Tú sabías que para mí, eras lo que yo soñaba Tú sabías que te adoraba, y me hiciste padecer Si pudiera yo olvidar, dejaría ya de sufrir Pero sé que es imposible, sin tu amor voy a morir Si pudiera yo olvidar, dejaría ya de sufrir Yo sé que quieres que vuelva, si es para hacerme sufrir, sé que no me has creído, sí que te burlas de mí, cuando te di mi cariño. Sabia que iba a pasar, pero en aquellos momentos, solo pensaba en amar, mujer y si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir, y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir, para que pagues la pena, si a mí me hiciste sentir. ¿Quieres que vuelva contigo? Yo no comprendo por qué, ando buscando el olvido, y a Dios pido tu castigo, por lo que me hiciste ayer. Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti, pues sin amor no se puede, en este mundo vivir, y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir, para que pagues la pena, si a mí me hiciste sentir. Si a mí me hiciste sentir, si a mí me hiciste sentir. Se te hizo fácil cambiar tu casa por un amante No te importó lastimar a este corazón Que juro por siempre amarte Una cosa si te digo Que un amor con otro se olvida Te burlaste de mi amor, me causaste dolor Pero te echaré al olvido No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado Yo no te guardo rencor A pesar que ya te fuiste Porque sé que con dolor Aunque lo creas o no Pagarás lo que me hiciste No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Nunca más, ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Señores, una de historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, en esta historia lo dice. Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos, Juanita era la más chica, cumplía sus quince años. Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido, pero estaba tan preciosa, se le antojó a Seferino, y cuando ya regresaba, la mansillo el mal nacido. Juanita volvió a su casa, llorando, con sus ropas destrozadas, y entre sollozos decía, ¡ay qué vergüenza mi hermana! Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha, Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza, y Seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba. Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo, y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto, lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros, mientras Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo. Al golpe de remo, se agiten las olas, ligera la barca, y al ruido del agua, se ahonda mi pena, soñosa mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama. Si te oyes muy lejos, y sola y muy triste, se encuentra mi alma. Cansado viajero, que tornas al muerto, de tierras lejanas. Extraño piloto, condujo tu barca, sin vela y sin ancla. De que región vienes, y has hecho pedazos, tus velas tan blancas. Te fuiste cantando, y hoy vuelves trayendo, la muerte en el alma. Yo soy el marido, que alegre de Guaymas, Salía una mañana, llevando en mi barca, como ave piloto, mi dulce esperanza. Por mares ignotos, mis santos anhelos, juntió la borrasca. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Por eso están rotas, las velas y traigo, la muerte en el alma. Con rumbo pa' California, no llevaba pasaporte, pero traía la cartera Me puse a buscar Coyote, para que me condujera Cuando estaba en San José, me fui con unos amigos Me concedieron permiso, para que ahí me quedara Pero traía compromiso, venía a ver a mi amada Ya vine, ya estoy aquí, como te había prometido Me fue difícil seguirte, pero se me ha concedido Nomás te vengo a decir, que si te casas conmigo Me dijo, ya estoy casada, perdón si te traicioné Pero volver para el rancho, no me parece muy bien Es imposible seguirte, ya tengo un hijo con él Vendí mi tono vacino, y la banda colorada No hay peor castigo en el mundo, que haber perdido a mi amada Por conseguir su cariño, ya me he quedado sin nada Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y unido a tu amor Aunque la jaula sea Dios Aunque la jaula sea Dios No deja de ser prisión Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Al fin soy allí en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo en el aire Sin rumbo voy Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida, creer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando Llorar como estoy llorando, morir como estoy llorando A veces te entregas toda, a veces un beso ya Estoy cansado, esto tiene que acabar Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más Pedazos de felicidad, son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas, y cuando no vuelta te das Pedazos de felicidad, son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Estoy cansado, esto tiene que acabar Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más Pedazos de felicidad, son los que tú me das Quisiera de ti más cariño, quisiera más felicidad Pedazos de felicidad, son los que tú me das Tu amor es un rompecabezas, que no puedo acomodar Pedazos de felicidad, son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas, y cuando no vuelta te das Pedazos de felicidad, son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Pedazos de felicidad, son los que tú me das Pedazos de felicidad, son los que tú me das Ay, morenita linda, que no seas ingrata Dame tu cariño, mi vida, que tu amor me mata Ay, morenita linda, que no seas ingrata Dame tu cariño, mi vida, que tu amor me mata Ay, que no comprendes, que no eres mi encanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto Ay, que no comprendes, que no eres mi encanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto Ay, que no comprendes, que no eres mi encanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto Ay, que no comprendes, que no eres mi encanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto No tengo la culpa, mi vida, de quererte tanto Yo quiero ser el dueño de tus encantos Pero tú te resistes mi vida y yo te amo tanto Yo quiero ser el dueño de tus encantos Pero tú te resistes mi vida y yo te amo tanto Ay que no comprendes que tú eres mi encanto No tengo la culpa mi vida de quererte tanto Ay que no comprendes que tú eres mi encanto No tengo la culpa mi vida de quererte tanto Ya no quiero más recuerdos Pues me acuerdo del pasado Yo pensé que había olvidado Pero vuelvo yo a sufrir Ya no quiero más recuerdos Porque siento que me muero Y es por ti porque te quiero Y no te puedo olvidar Si recuerdo yo tus besos Quisiera tener tu boca Junto a mí porque provoca A tus labios piovesa Si recuerdo yo tus ojos Me dicen con la mirada Fuiste mía para que nada Nos pudiera separar Ya no quiero más recuerdos Porque siento que me muero Porque siento que me muero Y es por ti porque te quiero Y no te puedo olvidar Si recuerdo yo tus besos Quisiera tener tu boca Junto a mí porque provoca A tus labios piovesa Si recuerdo yo tus ojos Me dicen con la mirada Fuiste mía para que nada Nos pudiera separar Nos pudiera separar Este bolero que fue Hecho para ti La noche de amor La noche que juntos llegamos A tener un sueño Un sueño de amor Un sueño de amor Un sueño Un sueño que volvimos realidad Cuando juntos juramos un destino De amarnos siempre hasta la eternidad Por eso yo te canto Por eso yo te canto vida mía Este bolero hecho De la sinceridad Son palabras de amor Amor, amor, amor De aquel sueño de dos Que vieron florecer La realidad La realidad La noche que juntos estábamos La luz envidiaba La luz envidiaba Nuestro gran amor Mis manos traviesas e inquietas Tu cuerpo abrazaba La noche de amor La noche de amor La noche de amor La noche que me diste tu cariño Y que juntos Sollozamos como un niño Por la ternura Que nos dio el amor Por eso yo te canto vida mía Este bolero hecho De la sinceridad Son palabras de amor Amor, amor, amor De aquel sueño de dos Que vieron florecer Al golpe de remo Se agiten las olas Ligera la barca Y al ruido del agua Se ahonda mi pena Soyiosa mi alma Por tantos pesares Mi amor angustiado Llorando te llama Si te hallas Muy lejos Y sola y muy triste Se encuentra mi alma Cansado viajero Cansado viajero Que tornas al puerto De tierras lejanas Que extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla De que región De que región vienes Y has hecho pedazos Tus velas tan blancas Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Música Yo soy el marido Que alegre de Guaymas Que alegre de Guaymas Salía una mañana Música Llevando en mi parca Como ave piloto Mi dulce esperanza Música Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tiro La borrasca Por eso están rotas Las velas Y traigo La muerte en el alma Música Por eso están rotas Las velas Y traigo La muerte en el alma Música Música ¿Cómo le hiciste Para olvidarme? ¿Cómo has podido Vivir sin mí? Si yo no puedo Olvidar nada Es tan difícil Vivir sin ti ¿Cómo le hiciste Para olvidarme? ¿Cómo le hiciste? Quiero saber Son tantas cosas Que llevo dentro Que es imposible Borrar de mí Mi compañera Mi compañera Es mi tristeza Mi amiga fiel La soledad Y mi tormento Es tu ausencia Mi sufrimiento Es estar sin ti Ahora te miro Tan diferente Como si nunca Fuiste de mí Yo no me explico Como le hiciste Si a mi lado Eras feliz Música ¿Cómo le hiciste? Para olvidarme ¿Cómo le hiciste? Quiero saber Quiero saber Son tantas cosas Son tantas cosas Que llevo dentro Es imposible Borrar de mí Mi compañera Es mi tristeza Mi amiga fiel La soledad Y mi tormento Y mi tormento Es tu ausencia Mi sufrimiento Es estar sin ti Ahora te miro Tan diferente Como si nunca Fuiste de mí Yo no me explico Como le hiciste Si a mi lado Eras feliz Eras feliz Si a mi lado Te lo hiciste A mi lado Si a mi lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y dónde se quedó aquella mirada? El triunfo cuando me dijiste adiós. Tenía libertad y fue un suficio. Pensaré que al romperte ibas a entregar. Y de nada sirvió mi sacrificio. Si él nunca como yo te supo amar. Nada me importa tu vida. En mi alma ya no hay para ti lugar. Ya me olvidé que un día te hice tanto. Y del llanto que me hiciste derramar. Y no es por odio, rencor o venganza. La razón por la que no te haces follar. Si duermes es que no me haces falta. Aprendí a vivir sin ti y nada más. 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 Y no es por odio, rencor o venganza. En mi alma ya no hay para ti lugar. La razón por la que no te haces follar Simplemente es que no te haces falta Aprendí a vivir sin ti y nada más Aprendí a vivir sin ti y nada más